La nueva fórmula de Total Color protege los colores y da mayor limpieza a tus prendas. Tu ropa necesita una solución total. Dale Total Color. Si lo que quieres es descansar y a los mosquitos ahuyentar, H24MATS te da confianza sin irritar. Hogar se escribe con H, con H24 sin igual. Lo que tus muebles de madera necesitan es Total Maderol. Limpia, nutre y repele el polvo. En limpieza tu solución es Total.